Hemos transitado una semana en el que el departamento Rosario y el departamento San Lorenzo tenían una categorización distinta al resto de los de la provincia de Santa Fe. Categorización de alarma sanitaria, fruto del nivel de contagio y del alto nivel de ocupación de camas y INU y nuestra disponibilidad de las mismas. En la semana se utilizó el mecanismo de trabajo con el jefe de gabinete, mecanismo que prevé el decreto nacional que establecía esta categorización para medir la epidemiología en todo el territorio nacional. Entendíamos allí que Santa Fe debía tener una lectura diferente por las características de su sistema de salud, por la concentración en pocas ciudades en el nivel de camas ocupadas y la derivación de cada uno de los otros departamentos hacia esos centros. Ese trabajo nos llevó a reuniones con el Ministerio de Salud, con presencia de funcionarios del Ministerio de Salud en la provincia, reuniones con el jefe de gabinete, incluso el día miércoles reunión con el jefe de gabinete y el presidente de la Nación, planteándole la necesidad que a nuestro entender debía cambiarse la lectura de cómo se tomaba la provincia de Santa Fe. Entendíamos que la situación es difícil, es compleja, por eso entendíamos que el alto riesgo expresaba claramente esa posibilidad de trabajo. Y tener así la posibilidad de ir llevando adelante los distintos niveles de restricción con el acompañamiento de cada uno de los municipios y comunas. Ese trabajo da los resultados. En la semana tuvimos aquí ya 33 respiradores que ampliaron nuestra capacidad de respuesta. Pusimos en marcha la ampliación de la contingencia en esta oportunidad, permitiéndonos esa ampliación en varios de los centros que reciben precisamente a las personas con necesidades de camas críticas. Y también un acuerdo con el sector privado sumando más camas. Es decir, uno de los indicadores pudo mejorarse. El otro indicador es el que nos sigue preocupando porque sigue atenuando su curva, pero todavía en niveles altos. Es decir, tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Pero la posibilidad de mejorar uno de los indicadores y colocarnos en alto riesgo, nos permite retomar algunas actividades en el departamento San Lorenzo y en el departamento Rosario. A partir del día lunes vamos a retomar las actividades educativas en los niveles primario e inicial. Y vamos a sostener por una semana más la suspensión en los niveles secundarios. Vamos a tener también complementadas algunas medidas donde vamos a seguir con restricciones. En definitiva, lo que buscamos es tener menos circulación. Si vamos a retomar con algo de circulación en los niveles iniciales y primarios, vamos a compensarlo con la restricción de otras actividades. Tenemos por delante un desafío. A una mejora de ese indicador le tenemos que responder con la baja de contagios. Por eso seguiremos mirándolo en la semana. De nada nos serviría si esta ampliación de camas que hemos conseguido la completamos durante una semana. Eso significa que los contagios siguen creciendo y otra vez volveremos a quedar mal con uno de los indicadores. Recordemos, menos circulación son menos contagios. Menos contagios son menos internación. Seguramente ninguno quiere ver, ningún padre, ninguna madre, quiere ver a un hijo en una terapia. De la misma manera que ningún nieto, ningún hijo, quiere ver a su padre o a su abuela en ese lugar. Esto es el esfuerzo que tenemos que hacer. Hay señales desde las primeras medidas que tomamos de restricciones en la provincia que han permitido atenuar. Con este esfuerzo adicional, estoy seguro que juntos vamos a conseguir que esa atenuación se convierta en una baja y poder retomar el mayor nivel de actividades posibles. Retomando lo que dijo el gobernador, las clases presenciales en los departamentos de Rosario y San Lorenzo se van a retomar en lo que tiene que ver con la actividad presencial en las localidades, los departamentos de Rosario y San Lorenzo. En cuanto al nivel secundario, se mantienen las mismas restricciones y toda la provincia de Santa Fe sigue en igual modalidad educativa. La buena noticia es retomar presencialidad en nivel inicial y primario en Rosario y San Lorenzo. Pero es importante, de la mano de esto, que puedan ver en la siguiente filmina cómo se encuentra el mapa de la provincia de Santa Fe. Van a ver que tenemos 14 departamentos teñidos aquí en rojo. Esto nos habla de la situación epidemiológica de alto riesgo en estos momentos. Estos 14 departamentos, los vamos a nombrar, son Las Colonias, Las Capital, San Jerónimo, Castellanos, San Justo, San Martín, San Cristóbal, Belgrano, Constitución, Caseros, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en estos departamentos seguimos teniendo una incidencia elevada, una razón que si bien se está sosteniendo, tenemos números altos, una ocupación de camas en la que estamos trabajando fuertemente y de la mano de esto, lo que dijo nuestro gobernador, todo el plan de contingencia que se desarrolló durante la semana. Este plan de contingencia tuvo que ver con la colaboración nacional que aportó respiradores, monitores y todo aquello necesario para poder expandir al máximo en esta contingencia nuestras camas ventiladas, respiradas, nuestras camas con oxígeno. Esto también está acompañado de un esfuerzo enorme y lo queremos resaltar y agradecer de todos los agentes de salud. Todos los eslabones de salud están trabajando al límite, poniendo todo el esfuerzo, la vocación y la pasión para atender a nuestros pacientes en lo que es una pandemia. Porque estas contingencias, estos planes se están desarrollando y aclaremos en una situación muy particular de una pandemia. Entonces estamos trabajando fuertemente y se ha desarrollado esta expansión de camas, pero lo que necesitamos no es solamente bajar la ocupación de camas, necesitamos que no haya contagios, es decir, que no se requiera el uso de las mismas. ¿Qué queremos decir? Muchísimo trabajo personal, muchísima responsabilidad social, disminuir la tasa de contagios. Y esto va de la mano de lo que estamos viendo en esta placa, que en estos 14 departamentos que hoy están en alto riesgo, se suspenden las actividades que tienen que ver con lo recreativo, es decir, el funcionamiento de clubes, gimnasios, fútbol 5 y actividades afines, como así también lo que son las actividades religiosas en espacios cerrados. Con esto podemos sostener la presencialidad y con esto podemos seguir trabajando en esta contingencia que tiene que ver que estemos todos juntos disminuyendo la tasa de contagios. Vamos a comentar también cómo continúa el tema de gastronomía en los dos departamentos, Rosario y San Lorenzo. Se mantiene el funcionamiento hasta las 19 horas y en el resto de la provincia sin cambios. La buena noticia que podemos contar hoy tiene que ver con otra pata más de lo que son los cuidados en esta pandemia, la vacunación. La vacunación, queremos contar que ya llegamos al 50% de vacunados en la población objetivo. Esa población objetivo son 1.200.000 personas y están comprendidas por el personal de salud, que está todo vacunado, los adultos mayores, el personal de educación, las fuerzas de seguridad y tenemos ahí las personas que están entre 18 y 59 años con comorbilidades. Se está trabajando en distintos grupos, algunos ya están prácticamente completos, como son salud, que están en el 98%, educación, que están en el 98%, ya estamos en el 64% de las fuerzas de seguridad que están en la primera línea, seguimos avanzando en esto y también seguimos trabajando en lo que es 18 y 59 con comorbilidades y por supuesto en los adultos mayores. Y el número de vacunas colocadas a la fecha, vamos a verlo en la próxima filmina, son 609.267. Es decir, superamos el 50% de ese 1.200.000 que es la población objetivo. En Rosario son 220.033 vacunas y en Santa Fe 90.189 dosis. Así que el trabajo es entre todos, el trabajo es solidario, tenemos que llegar todos juntos de la mano a la vacuna. Para eso, cuidarnos, respetar las normas, usar el barbijo, las manos, la distancia y acompañar con empatía y con solidaridad al equipo de salud. Queremos agradecer a todos ellos y a ustedes por este acompañamiento en este momento tan difícil como es atravesar una pandemia que lo estamos haciendo juntos. Gracias. 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 Gracias.